Gracias Juan, acá estoy, feliz, muy contenta, acá acompañada de Giuseppe. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, es un placer. Sí, estamos muy contentos porque les cuento, mañana es el día mundial de esta maravilla, de este vino, que es el Sauvignon Blanc, que es un vino muy famoso en todo el mundo, que nosotros lo cultivamos muy bien, y que Giuseppe es muy conocedor y casi me atrevo a decir el mejor productor de Argentina, con lo cual, y es italiano, así que primero que nada vamos a hacer un brindis por el Sauvignon Blanc, primero que nada, por el vino argentino, y contanos, Giuseppe, ¿de dónde viene el Sauvignon Blanc? ¿Por qué es tan famoso? Mira, es muy famoso porque es una cepa principalmente que nace en Francia, se desarrolla en Francia y sabemos que es la cuna del vino a nivel mundial, es una cepa que después en el tiempo va moviéndose por el resto del mundo, aterrizó en Nueva Zelanda, donde pasó a ser la cepa principal, de hecho hoy Nueva Zelanda es el país, digamos, con más superficie plantada, y bueno, en todo este movimiento ha llegado también a Argentina. Y escuchame una cosita, buenísimo, la gente que no haya probado nunca un Sauvignon Blanc y que esté con ganas de conocerlo, ¿qué se le puede decir como para cautivarlo? Y que se deberían acercar a este blanco porque es un blanco muy versátil, es un blanco que puede ser un vino para aperitivo hasta para comer, según, digamos, obviamente proveniencia y vinificación. Claro, la manera de hacerlo, pero es muy versátil, digamos. Es muy versátil, sí. Para la gente que tenga ganas de probarlo sepan que es un vino generalmente seco, decimos siempre que las uvas no son ni secas ni dulces per se, tiene que ver con la manera en la que están hechos, que tiene unos aromas muy frescos a pomelo, a ruda, a hierbas, ¿verdad? Sí. Entonces es un vino como súper fresco, a mí me encanta el Sauvignon Blanc y me encanta la versatilidad que tiene en toda Argentina también, en los distintos lugares, ¿no? Sí, hoy sobre todo está viviendo un momento de auge, porque desde el sur hacia el norte, Argentina está como descubriendo de nuevo su terroir y sus tradiciones y tiene matices increíbles en todos lados. El Sauvignon Blanc con la Sauvignon Blanc, me decían acá, a ver, es la uva Sauvignon Blanc, el vino Sauvignon Blanc, yo creo que no soy de madrelingua española, así que me cuesta... Claro, no, pero le vamos a contar a la gente además, y ahora preguntarle también a Giuseppe, él es un enólogo muy reconocido, nació en Padova, estudió en Udine, o al revés. Nací en Padova, estudié en Udine, correcto. Nació en Padova, estudió en Udine, pero resulta que vinifica, hace vinos en Italia, hace vinos en Eslovenia, y se vino a Argentina, y se vino a Argentina a conocer, ¿cómo fue que llegaste acá? Bueno, vine, la primera vez que vine, vine para hacer una experiencia en el exterior, y ya se empezaba a hablar de Argentina, hablamos del año 2004, o sea, pasaron un par de años. Pero ya se empezaba a hablar de Argentina como nuevo productor, que estaba ahí por explotar, a nivel internacional. Y nada, dije, bueno, Argentina, mi universidad tenía los contactos, y vine. O sea, que no tenías familia, no tenías nada acá. No, no, yo no, tengo, hay homónimos míos, digamos, pero no tengo parentesco. Pero descubrí que era como casi estar en casa. O sea, era muy familiar el aire. O sea, bajé del avión, o sea, sí, olé, sí, sí, hay algo. Hay algo que en la sangre... Hay algo que lo sentís. Sí. Y bueno, nada, después vine en 2004, volví en 2005, volví en 2006. En 2006 después... En 2006 ya la idea era hacer un proyecto, porque era... Se veía la posibilidad de hacerlo. Sí. Después conocí a la que es actualmente mi mujer. El amor, el amor. Exactamente, y ahí, bueno, me... Ahí me volví a ir a Italia, y en 2007 me mudé. Y tenés dos hijos argentinos. Tengo dos hijos argentinos. Perfecto. Decime, ¿qué trajiste de Italia para aplicar acá? ¿Y qué ganaste estando en Argentina, en los terruños de Argentina? ¿Qué te parece que...? Bueno, Italia, todos saben que es un país bastante dogmático y firme sobre su tradición y su historia. Obviamente yo llegué, habiendo estudiado y habiéndome formado ahí, en principio, llegué con un... podría decir una valija de tradición. Sí. De dogmas. Y acá, como estaba mucha cosa para hacer y hay mucha fantasía, los argentinos... La verdad que me sorprendieron por la creatividad que tienen. Aprendí la innovación. Ah, mira. Es increíble. Quizás, o sea, hay que pensarlo, es una... Quizás muchas veces se cree que todavía falta, pero acá hay muchísima, sobre todo en el vino, ha habido muchísima innovación. Y esta experimentación es lo que yo todos los años me llevo a Europa de vuelta, porque sigo trabajando allá. Sí, trabajando. Entonces traigo tradición y... Y llevas innovación. Y exporto innovación. Ah, interesante, interesante. Le contamos a la gente que nosotros estamos en el hemisferio sur, entonces Giuseppe puede hacer contra cosecha, ¿no? Sí. Puede trabajar en el hemisferio sur durante la cosecha y después se va al norte y hace lo mismo en el norte. Tienen dos cosechas por año, digamos, los productores como vos. Y los proyectos de Italia y de Eslovenia, ¿son propios también? Eh, son propios y también asesoro bodegas ahí, pequeños proyectos, igual que lo que hago acá. Yo no te quiero interrumpir, pero yo lo que estoy probando acá es una maravilla. Yo, hace un tiempo que no probaba los vinos de Giuseppe, es muy particular, este Sauvignon Blanc tiene mucho largo de boca, digamos. Queda mucho tiempo, eso le decimos nosotros los sommeliers, cuando queda mucho tiempo el sabor persistiendo en la boca. Tenés muchas maneras de hacerlo, ¿no? Hay muchas etiquetas en tu bodega de Sauvignon Blanc. Sí, hay más de una etiqueta y tengo más de un proyecto también. Como soy inquieto, estoy en varios proyectos y este es personal mío, solamente mío, en otro participo con amigos. Siempre hay un viñedo más allá. Tal cual, tal cual. Entonces siempre hay algo más para inventar, para hacer y es maravilloso ver cómo va cambiando y cómo crece según vinificación y según, digamos, el lugar de donde proviene. Totalmente. Es muy interesante saber que en el mundo del vino o el mundo del vino o los terruños de Argentina o toda la Argentina da muchas posibilidades, al contrario de lo que se piensa. Digamos, viene mucha gente a hacer vino a Argentina, sobre todo por esto que comentás, ¿no? De poder hacer, de poder ponerle la impronta personal, que eso en Europa, en el viejo mundo, generalmente es más complicado. En el viejo mundo estás encasillado adentro de una denominación de origen, que es un protocolo que te dice cuánto tenés que producir, cómo tenés que producir. Y sobre todo son muy, no reacios, pero como que difidentes al cambio. Exacto. Y acá, todo lo contrario. Poder hacer 25.000 pruebas y tener la posibilidad de hacerlo y es fantástico. Total. Vamos a contarles que el Sauvignon Blanc es una uva fantástica, muy versante y que la pueden acompañar pescados, por supuesto, fritos, todo lo que sea mar, ¿no? Todo lo que sea de mar. Absolutamente. Le quedan muy bien los quesos, por eso acá pusimos un quesito para acompañar. ¿Un plato que te encante acompañar con Sauvignon Blanc? Parece increíble porque se asocia siempre el blanco al pescado, a la comida, llamémosla liviana, de poco sabor. ¿Y a vos? Pero para mí, personalmente, el Sauvignon Blanc anda muy bien con la molleja brasilera. Ah, mirá. Ay, nos mató. Nos mató con la molleja. Lo tendríamos que comprometer a que venga o nos tendríamos que ir a Mendoza, pero bueno, algo vamos a inventar. Bueno, Giuseppe, mil gracias por haber venido a vernos. Gracias a ustedes. ¿Dónde? La gente que quiera conocer tu proyecto o que quiera comprar un vino, ¿dónde te encuentra? Bueno, yo creo que la mejor forma es contactarme directamente por redes y después ahí a Celedi porque hay distribución, digamos, diferentes distribuciones por el país. El país es enorme, ¿no? Es grande, ¿no? Es un continente, así que es mucho más fácil conseguirlo de esta forma. Perfecto. ¿Y tu Instagram es arroba? Giuseppe Franceschini, arroba Giuseppe Franceschini, guión bajo Wines. Ahí está. Giuseppe Franceschini, guión bajo Wines. De todos modos, si me siguen a mí, hoy está en una historia para que puedan pinchar ahí. Gracias, gracias al Sauvignon Blanc que nos da estas alegrías. Gracias, Giuseppe, por haber venido desde Mendoza y te esperamos siempre. Salud. Salud. Vamos a... ¡Salute! 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 ¡Ahora les salgamos! ¡Traigan un poquito, che! ¿Saben qué? Madame, vos me das, para mí y para Giuseppe, una rodaja de eso hermoso que vas a hacer y yo te convido de este vino. ¿Qué tal? ¡Sempre, siempre! ¡Sempre, siempre! ¡Marce Rienzo! Podemos intercambiar, hacemos un...